Una linda jornada de celebración de la democracia, fundamentalmente, acompañando el buen clima, el clima de trabajo, buen inicio de jornadas, todas las escuelas abiertas, las mesas funcionando y bueno, nosotros acá cumpliendo también con nuestro deber cívico. Creo que es una, fundamentalmente, la expectativa de poder cumplir con esta instancia, que es una instancia obligatoria del proceso electoral, la expectativa también de que se pueda desarrollar, como ya se viene desarrollando hace tanto tiempo en la provincia, una jornada tranquila de trabajo y bueno, por supuesto, con expectativas como para camino ya a las elecciones de octubre, ¿no? Sí, yo creo que todos los espacios políticos esperan justamente este momento de las PASO, es un buen momento como para organizar la tarea, para fortalecer el trabajo, para fortalecer el trabajo de la militancia y sobre todo es importante tener en cuenta la voz del soberano, del ciudadano, ¿no? Creo que cada instancia que tenemos los argentinos y los misioneros de emitir nuestro voto, de hacerlo valer en las urnas, es una jornada que genera muchísimas expectativas para todos, sobre todo para el ciudadano común que deposita en ese voto una confianza absoluta en quienes considera que pueden llegar a gobernar los destinos de su provincia, de su país.